buenos días mi linda gente de youtube aquí estamos una vez más en un nuevo video les comento aquí vamos para san miguel un amigo mío también que es youtubero que también hace videos de youtube subió un video de un señor que necesitaba una ayuda entonces unos suscriptores nos ayudaron para poderle comprar unas láminas y poderle hacer un cuartito así que ahorita que voy rumbo a san miguel a ver si para comprar la lámina para comprar la lámina y poderse la ir a dejar y poder hacerle su cuartito así que ahorita que vamos para san miguel acompáñenos en esta aventura con sergio pues la verdad sergio no lo traje porque pues vamos lejos y no puedo donar al niño en partes lejas pero en el nombre de sergio aquí vamos ahorita en esta nueva aventura vamos ahorita a comprar lo que es la lámina y poder irse a dejar al señor vamos hasta la unión al departamento de la unión de ahí agarramos para san alejos que pertenece a la unión siempre y allá por el municipio de la baragona es donde vive el señor y hasta allá vamos a dejarle la lámina así que acompáñenos bueno mi gente aquí vamos todavía rumbo a san miguel vamos este allá está el volcán de san miguel chulada de volcán va precioso aquí vamos rumbo para san miguel a la ferretería entonces ya vamos a comprar ahí en la coquera ahí la vamos a comprar entonces porque es que en esta u otra tienen casi valen igual y tienen de menos calidad y en la coquera pues vale igual pero después hay mejor calidad hay más calidad hay un de escoger ajá hay un de escoger el tipo de de gruesor y todo eso de la lámina pero ya aquí no hay no hay retén va aquí en el palo blanco no no ya aquí solo es el único retén que está el que acabamos de pasar ahorita aquí está grande ese retén pero es retén pero es retén de que de morazán ya el de la coquera es el que está de san miguel hay que pasar el otro san miguel el que está más fuerte es ese el que está aquí es el más el que está más fuerte porque allá es la mera entrada de la ciudad si es cierto y cuál es más fuerte el de aquí el de san miguel va si de la mera entrada de la ciudad ah pero aquí están parando en los dos en los dos carriles y antes no lo estaban parando en uno solo a la entrada de morazán pues los que venían de san miguel para morazán lo tenían que parar pero es que al 16 se quita todo esto si al 16 van a comenzar a abrir todo todo poco a poco van a ir abriendo ajá pero ahí están vamos a hablar un poquito de política ahí están los diputados no quieren ir al hospital no 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 se quieren presentar ahí están no y ahí están si están diciendo que están rompiendo el protocolo que que este que no hay que el ministerio de salud ha dicho que no hay que andar saliendo ni nada salió diciendo un diputado ahí que dijo que que no que él no podía ir dijo porque si no dijo de qué sirve dijo no estamos cumpliendo los los lo que dice ajá lo que dice el ministerio de salud que no creen ellos pues dicen que no que es una simple gripe no dice lo que está pasando pero bueno ya de aquí para adelante cuando ya comienzan a abrir todo ahí va a depender de cada quien a cada quien tienen que cuidar ahí como de cada quien tal si cada quien tiene que cuidar así que así es señores así que vamos ahorita a dónde aquí está la coquera ya está bien queda muy tarde abren vos a dónde ahí en agrofera vayan a preguntar a cómo está vamos 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 a preguntar por el precio de la lámina ajá trete unos pedacitos de los bloques para ponerles arriba están cargando ahorita lo que es la lámina que le vamos a llevar a don Nato la señora así se llama don Nato son 18 láminas lo que vamos a llevar para construir el cuartito a don Nato está ¿está gruesa va? sí 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 compramos de la más de la más gruesa así que acompáñenos a esta lectura y vamos a ir para la unión allí está el volcán de San Miguel está bonito el volcán de San Miguel nunca han ido al volcán de San Miguel no vamos un día cuando ya pase todo esto sí en vez de ir y ahí suben hasta el mero cráter sí así dicen y se andan ahí hay pedero sí pero yo no sé por dónde que te subís creo que te subís por San Jorge creo que te meten hay un lugar aquí por San Andrés para arriba donde vive el primo de Mayra ajá por ahí te puedes subir sí así vos veniste al año sí por eso por ahí te puedes subir y llegas hasta allá arriba pero en cuánto tiempo llegará uno hasta allá arriba dice mi cuñado porque ellos suben ajá que se van como a las 2 de la mañana y van subiendo allá casi a las 2 de la tarde sí pero la subida es lo que cuesta a las 2 de la mañana y llegan a las 2 de la tarde 2 de la tarde sí el problema es que como el camino es bien feo para subir ajá parece que tenía fotos de adentro mira que bonito adentro es que era algo así un hoyo bien pero no adentro hay unas rocas así que se meten andan así en la orilla pero no bien abajo ajá aquí estamos llegando al puente de puente urbina famoso este puente va no y este puente es uno de los más grandecitos del Salvador no ya está seco ya el agua aquí está el otro retemba si aquí está aquí está aquí nos preguntan no aquí porque si aquí aquí la menetrada si no no están parando nadie no no están parando nadie ahí están no están parando nadie lo que están indifectando las cosas esta es la famosa coquera y aquí la coquera porque le pusieron coquera es que aquí había antes había bastantes palos de coco así como está ahorita digamos de pura tierra entonces le pusieron a coquera coquera ajá escucha el cuñado quiere que la verime yo ¿eh? quiere que la verime cuánto cuesta una picadora de zacate como cuánto costará una picadora de zacate una picadora de zacate uno tres mil dólares ya y así te digo un saludo un saludo un saludo un saludo